¡Hola! Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos más goma, uno ahora lo saca con esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense ustedes, no podemos andar así, tenemos que sacar el presidente, lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar el presidente, lo queremos sacar. No podemos ir más así, comiendo la basura. Voy para 36 años, es la primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mis hijos. ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días, todos los días. Porque ahorita un sueño...